Voy al contenedor Constanza, a la plataforma despegue. Exactamente, Jorge Mariana, buenos días. Pues el día de hoy me encuentro más que contenta porque los donadores siguen llegando. Estamos abajo de la Azteca 25, ya se los enseñaremos en unos momentos, a las chicas del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Ahí están, todas unas relajientas. Y bueno, aquí a mi ladito está Lilia Mariana Gómez Rivera. Ella es directora del campus de aquí, de la Ciudad de México. Y nos dice que es la primera vez, la convencimos, lo logramos de participar en un juguetón. Qué padre, qué tobar. Exactamente, ¿cómo se animaron Lilia? Buenos días Constanza, pues nos llegó la información de esta campaña que ya conocíamos y la difundimos por la universidad entre los alumnos y profesores y logramos reunir la donación que hoy estamos trayendo. Buenísimo, ¿y cómo se siente? Platica a la gente. Contentos, la verdad es que ahorita que llegamos y que, pues ahora sí que tuvimos la oportunidad de observar realmente en qué consiste todo esto, sorprendidos y contentos de poder contribuir. Exactamente, Jorge, y pues ya ahorita que estamos, aquí también vemos el programa, pues ver estas historias de todos los niños que a lo mejor nunca han podido estrenar un juguete, que pasan sus días trabajando, pues gracias a donadores como ellos, el sueño va a ser posible y este año vamos a encender una estrella. Qué bueno, ojalá que aprendamos, porque para prender esas estrellas necesitamos juguetes, para que generemos la sonrisa. Pero lo que más me honra es que se hayan dado la oportunidad de venir a conocernos, que estén directos, no nada más que nos vean por la tele y que el día de hoy vengan a incorporarse con nosotros al juguetón. Son parte ya de la tripulación, les doy la más cordial bienvenida. A nombre del comandante Skimmy Rocket, ¿dónde anda Skimmy Rocket?